Hola hermosas, espero que estén muy muy bien, yo soy Katy por si no me conocen y hoy vengo a traerles un tag, hoy es el día de tags, entonces vengo a traerles a ustedes un video mostrándoles que es lo que llevo en mi bolso, voy a mostrarles ambas porque no quiero hacer un video extra para mostrarles que hay en mi cosmetiquera, así que lo voy a mostrar de una vez en este, y bueno este es el bolso que estoy utilizando en estos días, lo llené, le puse cosas y bueno estoy tratando más bien de colocar mi ropa que vaya con el bolso, y estoy haciendo esto porque noté que algunos los estoy utilizando y siempre uso el mismo, el mismo, el mismo y esta es la única manera llenándolo de cosas, entonces este es el bolso que les quiero mostrar, es de una marca paprika y me gusta porque tiene la P de Pierina y ustedes saben que mi nombre es Pierina Katiuca, por eso el Katy, cuando tiene la K también lo compro con la K pero esta vez había la P, este es mi bolso de estos días y es un bolso como pueden ver como rojo, rosadito, entonces pues combina mucho con muchísimas cosas, tiene estas cositas delgadas que yo cuando busco un bolso busco mucho que se me quede en el hombro, porque a veces se me resbalan, cuando tienen la cosita muy redondita se empiezan a resbalar y a resbalar y es súper incómodo andar con el bolso, así al menos para mí es súper incómodo, más que yo regularmente ando con las niñas, entonces necesito algo que me quede ahí y no tenga yo que estarme preocupando por el bolso, sino por estar corriendo detrás de las niñas. Quiero contarles algo chistoso, que es que yo nunca había usado esta parte, como este bolso lo compré hace tiempo y lo compré online, aquí está la tienda pero yo lo compré online y miren, ando con pin de seguridad todavía adentro porque lo mandaron así, claro al no salir del almacén directamente sino de la bodega, porque cuando tú compras online, las compras salen de la bodega, llegó con esto, la verdad es que lo iba a quitárselo y a veces voy a tiendas y pita y no le prestaba atención, pero igual tengo que ir a la misma tienda de esta, como no tengo el recibo, pero igual les voy a decir que lo compré online, que lo compré en la página web y ellos me lo tienen que quitar, este es un bolso, es bastante amplio, tiene un zipper también acá, una corredera, porque bueno, algunos bolsos aquí gracias a Dios no roban como roban en otros países, que es más fácil que alguien le mete a uno la mano al bolso, pero aquí nadie casi le mete la mano al bolso a uno, entonces no importa si tiene corredera o no, yo a veces lo uso sin corredera, pero esta vez este sí tiene y bueno, vamos a abrirlo ahorita y les voy a mostrar lo que tiene adentro, les quiero mostrar que este bolso, como es el que estoy usando en estos días, tiene un chichelero. Tiene una cantidad de cosas y les voy a mostrar qué es lo que tiene, bueno, primero tiene mi cartera, mi billetera, que aquí tiene pues absolutamente todas mis cosas, el dinero, las tarjetas de crédito, tarjetas del médico, identificación y todas estas cosas, algunas tarjetas para descuentos en los almacenes o para acumular puntos, todo eso está aquí y está lleno de papeles porque tengo que expulgarla, aquí tengo los de los supermercados y todo eso para cuando compro ir guardándolos juntos en algunos supermercados, en tiendas de discos y cosas así, entonces lo que está está lleno de papeles. Luego tengo esto que son unas toallitas íntimas que siempre cargo en el bolso, son super super prácticas para cuando salimos y vamos a algún baño público, aunque aquí todos los baños tienen una duchita al lado del baño, hay una duchita que uno puede utilizar para lavarse, pero bueno, estas cositas son super prácticas. Tengo una crema para manos porque mis manos se ponen muy muy resecas. Tengo otro potecito con más crema para manos perfumada por si acaso, o sea porque tengo dos, de pronto lo coloqué ahí y no me di cuenta que ya estaba el otro. Tengo un esmalte transparente que no tengo idea porque está ahí, de pronto algún día salí y me lo coloqué y ahí lo dejé. Tengo un perfume que se está acabando y ya este realmente la última vez que salí le quedó muy poco, pero siempre cargo un perfume en el bolso y trato de coger de los que ya se están acabando porque en mi cumpleaños recibí varios perfumes y antes también había recibido varios que quiero, estoy loca por abrir, pero no los abro hasta que no me acabe algunos de los que ya tengo en uso porque no quiero que se me echen a perder, entonces bueno, este es uno que prontito ya lo voy a estar botando, tendrá para alguna aplicación más y ya. Este es, mira, este es el Very Resistible de Givenchy, que es un perfume que me regalaron y me gusta muchísimo. Tengo dos toallitas, estas que dan en los restaurantes para limpiarse las manos, toallitas húmedas, siempre las cargo. Cuando me las coloco en el restaurante, que colocan varias y quedan en la mesa, yo siempre las echo en el bolso y las guardo y cada vez que voy a salir pues las echo en los bolsos. Y si se me gastan, vuelvo y relleno, o sea que esto nunca lo compro, sino que lo cojo de los restaurantes. Yo sé que algunos de ustedes también deben escoger cosas de los restaurantes, no creo que yo sea la única. Igual eso es mío porque ya eso está pago. A ver qué trae más. Este bolso tiene unos bolsillitos acá, sí, para colocar el celular y la llave. Y en uno de estos tengo una memoria, una USB, porque quedé de encontrarme hace como dos semanas. Hace como dos semanas que he de encontrarme con una amiga que me iba a pasar unos videos de un trabajo que hicimos. Y bueno, me la llevé y al fin no pude encontrarme con ella, pero la dejé en el bolso por si me vuelvo a encontrar con ella en estos días. En el otro bolsillito no hay nada porque tengo el celular y este es mi celular y yo siempre lo mantengo pues en el bolso. Y tengo una cantidad de notificaciones. Este es mi celular, es el Samsung S7 y bueno, está súper súper chévere. Por último, ya no hay más nada aquí porque quiero decirles que yo tengo un bolso adicional que es donde coloco las cosas de mis hijas cuando salimos. Porque a veces no salgo con ellas, a veces tengo que hacer una vuelta y no salgo con ellas, entonces pues no me voy a llevar la ropa, los pañales y las cosas niñas en el bolso. Entonces ese bolso es aparte, es una pañalera y no es el bolso que uso siempre. Y aquí no hay más nada por si pueden darse cuenta, no hay nada, 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 nada. Y lo que queda es mi cosmetiquera, que siempre también la llevo en ese bolso. Estoy lista para cualquier cosa que se pueda ofrecer. Mi cosmetiquera la compré hace un tiempito, me parece que fue en H&M y es toda hermosa. Me encanta porque miren, con escarcha y toda bien bonita y la compré en oferta y me costaría algunos 4 o 5 dólares, no me costó más. Y está preciosa, me encanta porque tiene dos partes, dos compartimentos. Entonces puedo colocar cosas individuales en sus bolsillos. No tengo que estar metiendo maquillaje con todo. Entonces no tengo que cargar con una carterita adicional para guardar cosas higiénicas y otra para maquillaje, sino que aquí tengo ambas. Entonces aquí tengo las cosas que son como de higiene personal y aquí tengo las cosas de maquillaje. En la parte de higiene personal voy a mostrarles lo que hay. A veces tengo, no siempre, una liguita por el cabello por si se me va por recogerme el cabello. Si ando con el suelto y se me ha olvidado el gancho, pero regularmente en mi bolso siempre está un ganchito de estos, un caimán, una pieza. Porque no me hallo con el cabello suelto todo el tiempo. Aquí lo que hay son dos toallas higiénicas en su empaque individual. También más toallitas de estas para limpiarse las manos o algo, un desinfectante. Tengo una lima. Esto fue una muestra que me dieron en Colombia. Unos protectores diarios dobles que los tengo en caso de emergencia. Yo no uso protectores todo el tiempo. Tengo otros dos protectores así individuales por si de pronto alguien los necesita. Otra toalla higiénica delgadita como para los últimos días. Traigo unos Kleenex individuales de estos de bolsita. Una muestra de desodorante que me llegó a una de las cajitas y la guardo aquí en caso de emergencia. Miren todo lo que guardo yo en esta cosa. Tengo esta cajita con un poquito de cera para, como yo tengo ortodoncia, tengo mis brackets puestos. Yo ando con esta cera ortodóntica para cuando me molesta alguno de los alambritos en la calle. Pues entonces me lo coloco y listo. Tengo dos pastillas de ibuprofeno de 600 porque a mí me dan unos cólicos muy fuertes. Y a veces de verdad las necesito. Y pues tengo extra, otras cuatro aquí en caso tal de que las necesite. Tengo una cosita de chicles que ya me los estoy acabando y ya quedó una sola pastillita. Pero siempre estoy con goma de mascar de menta bien fuerte. Pues uno nunca sabe. Y más con la ortodoncia que a veces uno tiene que tener una higiene dental súper súper extensa. Aquí no tengo el cepillo de dientes ni la crema dental porque eso sí lo empaco pues como para tenerlo. Por ahí no me gusta tener un cepillo de dientes acá que se quede húmedo. Y a veces lo empaco en esta bolsita que es como una bolsita con un corrediere. Pongo una cremita dental acá y un cepillo de dientes. Esta vez no lo traigo. Y traigo un perfumito que este es un perfumito, un mini perfume de la marca Givenchy. También a mí me gusta mucho esta marca. Y este se llama Play. Y esto era todo lo que había en esa bolsita. Imagínense, había bastante cosas. Ahora vamos a la parte de los cosméticos. Primero tengo esta base. Es la Max Factor Miracle Touch. Y me encanta esta base. La compré hace poquito para probarla. El tarro es así de grande pero se abre y mírenla al poquito que hay nomás. Pero es una base súper buenísima. Me encanta porque tiene muy buen cubrimiento. No se ve pesada en la cara. Y es perfecta para usar el día a día. Yo siempre la guardo aquí porque yo me maquillo en el carro. Yo no conduzco a pesar de tener licencia y todo. Yo no conduzco. Entonces cuando salgo con mi esposo o salgo ya sea en taxi. Tengo todo el tiempo desde mi casa hasta donde llegue para maquillarme. Si voy con mi esposo las niñas van con su cinturón de seguridad en su sillita. Entonces no necesito estar tocándolas y cargándolas. Entonces tengo todo el tiempo para maquillarme también. Cuando salgo en taxi salgo casi siempre sola y sin las niñas. Entonces también tengo tiempo para maquillarme. Esta base está súper buenísima. Súper recomendada. Aquí en la tapita tiene una esponjita. Que esto es lo que no me parece muy higiénico. Miren ya esto está de cambiar. Esto hay que cambiarlo. Yo lo cambio por ahí cada semana. Porque no me gusta que quede mucho tiempo ahí. Ya está sucia para cambiar. Y bueno no respira mucho. Por eso es que digo que hay que cambiarlo. Y desinfectar esto. Esta tapita. Un polvo. Y este polvo me lo regaló una vecina. Que lo compró. Y a ella le quedaba muy oscuro. Porque ella es súper blanquita. Y me lo regaló. Yo le dije que se lo pagaba. Que se lo compraba. Y me dijo que no. Que me lo regalaba. Que igual pues ya no lo podía devolver. Lo estoy probando. Es de la marca Bourjois. Y me parece que es muy muy bueno. También trae la esponjita. Esta. Entonces. Y tiene. Lo que me gusta también es que tiene su espejito. Tengo una muestra de este primer de Smashbox. Que se llama Photo Finish. Entonces es una muestra pequeñita. Que puede ir en la cartera. También tengo un corrector. Que es este de Garnier. Que se llama BB Cream. Miracle Skin Perfector. Y es un corrector de ojeras. Pero yo incluso me lo aplico en esta parte de aquí. Cuando está muy roja. Y en esta parte de acá. O sea. Hasta aquí me lo pongo de iluminador. Y se difumina súper chévere. Traigo un encrespador de pestañas. Traigo estas sombritas. Que es de la marca Smashbox también. Y son estas tres que me parecen súper chévere para el día. Me puedo hasta con el mismo dedo. Me aplico acá. Un solo color. Y ya con el dedo me hago así con el marroncito. Mi máscara de pestañas. Mi delineador. Y salió. Es súper súper práctica. Tengo también mi máscara para pestañas. Que es este. Ya ni se ve. Este Turbo Volume. De Maybelline creo. Ay no me acuerdo. Creo que es de Maybelline. Pero es súper buenísima esta máscara. Me da las pestañas súper grandes. Bonitas. De delineador de ojos. Tengo este de Rimmel. Que se llama I'll Exaggerate. Y es un delineador súper súper buenísimo. Se lo mostré hace poco en un haul de compras. Y me encanta. Es mi nuevo favorito. Como delineador para la línea de agua. Tengo este que es súper viejito. Que es de la marca Yves Saint Laurent. Y bueno. Este fue un regalito de mi suegra. Hace mucho 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 tiempo. Y es un delineador súper súper negro. Bien bonito. También traigo un labial. Y ahorita en este momento tengo esto. A veces lo cambio y coloco otro. También pequeñito. Pero en estos días estoy usando este. Que es un color como nude. Bien bonito. Que es. Ahorita me lo apliqué encima del que tenía ya aplicado. Pero es este nude. Que es bien bien bonito. Es de la marca Maquia. Y este labial es súper buenísimo. Me acta bastante los labios. Especialmente cuando tengo muchos cueritos. Me lo aplico un rato. Y después me lo limpio con un tissue. Con un Kleenex. Y luego me lo vuelvo a aplicar. Y me quedan los labios súper bonitos. Y por último. Y por último tengo esto. Que es un pegante para pestañas. Que me gusta mucho. Que es de Daiso. Y me gusta porque tiene una brochita. Es súper bacán. Me encanta. Y lo guardo aquí. Porque a veces meto estas pestañitas. Cuando pienso que las voy a necesitar. Guardo estas pestañitas. Que son unas pestañitas muy muy baratas. Que compré alguna vez. Me las coloqué una solita vez. Y las guardé aquí. Son así delgaditas. Son pequeñas. Ahí se ven. Chiquitas. A veces que salgo. Y no sé si de pronto. Vaya a salir más adelante. Viene con este pegantico. Que ya voy a sacar. Porque esto no sirve para nada. Yo nunca los uso. Porque eso siempre viene seco. Y nunca pegan. Entonces pues a mí me gusta esto. Estas son cosas como que adicionales. Que no siempre cargo. Pero esta semana las tuve por aquí. Porque estuve trabajando. Y pensé colocarme las pestañas. Y al final no me las coloqué. Lo que siempre también cargo. Es un pincel. Y a mí me gusta cargar este. Porque hace muchas funciones al mismo tiempo. Este. Tiene doble punta. Es de la marca. Crown Brush. Una de las bolsitas de Ipsy. Creo que me vino. Y me gusta porque. Miren. Está sucio. Lo saqué porque está sucio. Miren cómo sale el mugre. Pero ya es hora de lavarlo. Y por eso lo tenía afuera. No estaba en el bolso ahorita. Pero lo acabo de tomar de donde lo tenía. Y este grueso. Me gusta porque. Regularmente cuando salgo en el día. Yo lo que hago es aplicarme un solo tono. En todo el ojo. Y luego hacerme un poquito de contorno acá. Con otro colorcito. Y ya. Y esto lo uso como para. Darme un poquito de luz acá. Y luego. Lo limpio un poquito. Cojo oscurito. Y me aplico acá. Entonces me sale un look perfecto. Con un solo pincel. Ahora. No cargo ni bloqueador solar. Ni crema humectante. Porque regularmente yo me aplico esas cosas. Antes de salir de la casa. Entonces pues eso no necesito cargarlo en el bolso. Y bueno. Esto es lo que hay en mi cosmetiquera chicas. Y bueno bellezas. Esto era todo. Esto es todo lo que tengo. En mi bolso. De salir. Este es el bolso que estuve usando en estos días. Ya les comenté. Y esto es lo que cargo adentro. Siempre está lleno de cosas. A veces encuentro cosas que mejor dicho. Como ese esmalte que encontré ahorita. Quiero decirles que hoy estoy usando esta base. Que es de Rimmel. Se llama Match Perfection. Y me encanta. Me la apliqué hace como unas. O seis horas y media. Que salí de la casa. Y todavía. No me he retocado el maquillaje. Obviamente ya esta parte está un poquito sudadita. Y estuve hablando y todo. Estuve en una cena. Entonces pues se me alcanzó a caer un poquito de maquillaje. Pero pueden ver que se ve bien. Me gusta como se ve. No se ve pesada en el rostro. Pero alcanza a cubrir aquí. Bueno. Yo me paso mucho la mano por la cara. Y como estuve comiendo con unas amigas. Un besito aquí. Un besito allá. Y a esta parte del maquillaje. Se alcanza a caer un poquito. Pero les recomiendo esa base. Porque está súper buenísima. Y muy económica. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda. Alguna pregunta. Alguna sugerencia. Como siempre les digo. Me la pueden dejar en la parte de los comentarios. Que yo estaré contestando en cuanto me sea posible. Te pido que compartas este video. Que comentes. Que te dejes tus manitos arriba. Y que te suscribas si aún no te has suscrito. Yo por ahora te mando muchísimos besitos. Cuídense mucho. Que yo los espero aquí. En Belleza. Bye Katy. Chao. Me cae yo. Es un papelito de chiquita.